Funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural realizaron la entrega de materiales de construcción e insumos para ocho familias integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ambientales Protegidos de la Región Brunca, ASOPRO Brunca. Esta organización fue constituida en el 2009 y actualmente comercializa sus productos hortículos en el supermercado de Copeagri RL. Sin embargo, enfrentaron problemas de abastecimiento en la cuota asignada, por lo que en el 2017, acompañados por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, solicitaron el apoyo a la oficina del INDER en Pérez Celedón. De acuerdo con Ligia Chacón, presidenta de la organización, con los registros que llevan por año dejaron de percibir alrededor de 60 millones de colones por concepto de venta de culantro, producto que tienen más problemas en suplir y muchas veces para poder cumplir con la cuota asignada. Deben viajar hasta Cartagua comprar el culantro que no pueden producir. Con recursos del INDER y por medio del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, se le entregó a cada una de las ocho familias materiales de construcción y carbón como sustrato hidropónico para el establecimiento de un invernadero de 200 metros cuadrados. De esta manera, la organización pretende ampliar el área de cultivo para suplir el faltante de culantro y plantar otras hortalizas. La inversión total del INDER fue de 23 millones de colones, lo que significa un promedio de 2,8 millones de colones por familia. La ejecución y seguimiento de este proyecto se logra con la coordinación del MAC, que brinda asistencia técnica y apoyo a los productores de Azopro Brunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!